Llejos, lejos, lejos es proyección Ojalá, eso fue que me dejaste, no te quiera Que te quiera, más que yo Ojalá, que veas todos tus anhelos Realizados a su lado Porque yo, a pesar de que no estoy contigo Te bendigo, soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Y es el grupo legable Y así suena conjunto suerte Súbele Ojalá, que alguna noche cuando mires las estrellas Ojalá, que seas más feliz de lo que imaginabas Te mereces toda La felicidad Y a pesar de que no estoy contigo Yo te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Y en mi corazón Oh, 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 oh Ojalá, que seas más feliz de lo que imaginabas Gracias.